Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hace mucho que no nos vemos por aquí. Hace meses que no subo vídeo. Y bueno, quería empezar este año... Bueno, lo primero felicitaros el año nuevo. Espero que, bueno, dentro que cabe lo hayáis pasado bien. Y bueno, quería empezar el año con un nuevo vídeo e intentar traer una nueva rutina, que es básicamente la de intentar traer un vídeo a la semana. Solo se cumplirá si tengo material interesante que traeros. No quiero traer aquí contenido por traer. Entonces hoy, por ejemplo, os traigo un vídeo en el que voy a explicaros la configuración personal, la mía, que tengo en MSI Afterburner. Como ya sabéis y si no sabéis os lo comento, tenemos un vídeo bastante grande, bastante conocido en el canal, que es una guía de overclock automático en MSI Afterburner solo para gráficas Nvidia de la serie 10 o superior. Y principalmente para torres, porque en algunos portátiles se nos deja. Que bueno, se hizo bastante famoso y demás. Y muchos de vosotros estaréis seguramente aquí por ese vídeo. Entonces, bueno, aparte de ese vídeo, tenemos también un par de vídeos en el que tratamos un poco el tema de MSI Afterburner. Voy a comentar un poquito por encima de qué va el programa, por si alguno no lo conocéis. Entonces, básicamente MSI Afterburner es un programa que nos permite modificar, por así decirlo, a nivel bajo nuestra gráfica, entre otras cosas. Por ejemplo, nos puede permitir sacarle un poquito más de rendimiento o bajarle el consumo a costa de perder un poquito de rendimiento. Aunque bueno, hay formas de hacerlo para que mantengamos el rendimiento y solo bajemos el consumo. Eso se llama undervolt. Aparte de ese tipo de funciones, MSI Afterburner incorpora otro programa el cual nos permite hacer un monitoreo de todos los componentes de nuestro ordenador. Entonces, en el vídeo de hoy, un segundito, voy a preparar aquí unas cositas mientras. En el vídeo de hoy, vengo a enseñaros, pues eso, mi configuración de MSI Afterburner. Cómo configuro todo, tanto la parte de la gráfica como la parte de monitorización. ¿Por qué os traigo este vídeo? Pues porque más de uno habéis contactado conmigo por Twitter, principalmente por Instagram, preguntándome mi configuración de Afterburner. ¿Qué te he configurado? Que si tengo hecho overclock, si tengo hecho undervolt, si tengo puesto la RAM en la monitorización o lo que sea, ¿vale? Entonces, en el vídeo de hoy, vengo a despejaros todas estas dudas. Bien, vamos a empezar. Bien, como podéis ver, estoy cargando Tarkov, porque vamos a hacer pruebas en este juego. Pero primero vamos a empezar por la parte básica de Afterburner. Bien, abrimos Afterburner, lo tengo aquí. Y esta sería mi configuración básica. Dame un segundito. Vale, ya estamos de vuelta. Como iba diciendo, está mi configuración de Afterburner. Como podéis ver, no tengo puesto nada en especial. Está todo por defecto. El power limit está al 100. La temperatura limit está al 83. Que es la que viene por defecto con mi gráfica en concreto. No recuerdo bien si con el resto de gráficas también es 83 por defecto. El core clock lo tengo a 0. A 0 de boost. No lo tengo ni aumentado ni bajado. El memory clock igual a 0. Y luego lo que sí tengo puesto de forma automática es el tema de la velocidad de los ventiladores de la gráfica. Vale. Si no, vamos a los ajustes. Si no recuerdo mal, de aquí solo tengo tocado esto. Vale. El iniciar al iniciar Windows. Y luego el iniciar minimizado. Vale. Creo que de aquí no tengo tocado nada más. Pero tengo aquí el tema de ventilador. Que como podemos ver lo tengo activado. Que es igual que si lo configuro desde aquí. Vale. Y la curva tampoco la tengo modificada. Vale. Porque esta curva me ha dado buenos resultados. Bueno. No sé si la tengo modificada. Comparadla con la vuestra y veréis. Por cierto. Mi gráfica es una 2060 Super. Y no suele pasar de los 65 grados. Vale. En verano. Entonces da bastante bien esta curva. Para mi gráfica. Para mi gráfica. Para mi caja. Mis ventiladores. Mi habitación. Todo. Vale. Porque no es lo mismo tener mi gráfica. Y si tú tienes también el mismo modelo de gráfica. Pero vives en otro lado. Que es un poco más frío. Un poco más cálido. Pues bueno. No va a dar los mismos resultados. Esto es lo mejor. Es que vayáis toqueteando vosotros por vuestra cuenta. El tema de la curva de los ventiladores. Esto básicamente es cuando la gráfica esté a X grados. Pues va a estar a tanto por ciento los ventiladores. Vale. Bien. Monitorización. Esa seguramente será la parte que más os interesa. Un segundo. Que ya está el Tarkov empezándome a vacilar. Vale. Ahora veremos el Tarkov. No os preocupéis. He puesto el Tarkov. Porque es el juego que estoy jugando estos días. Por cierto. Estamos haciendo directos en Twitch. Mi idea es intentar hacer directos en Twitch todos los días. Y seguramente estemos dando a Escape from Tarkov. Vale. Lo más seguro. Aparte de Assetto Corsa y demás. Bien. Por donde iba. Que me ha entrado ahí un momento spam y me he perdido. Bien. Lo que tengo puesto es básicamente esto. Permitidme un segundo mover la cámara para que lo veáis bien. Aunque bueno. Voy a ponerlo ahí abajo. Abajo a la derecha. Vale. Abrimos el Tivatuner. Y activo la monitorización. Como podéis ver está aquí. Lo estoy tapando aquí. Entonces voy a ponerlo abajo. Ahí lo veis. Vale. Vale. Voy a intentar hacerlo un poquito más grande. Vale. Normalmente lo suelo tener así chiquitito. Vale. Lo suelo tener una cosa así. Solo que voy a hacerlo más grande para que lo veáis bien. Bien. Voy a minimizar esto. Y vamos a ir viendo cada uno de los apartados. Y por qué sale de esta forma. Vale. Porque vosotros podéis marcar los mismos apartados que yo. Pero que no salga así. Entonces bien. Básicamente lo primero que hago siempre cuando lo instalo es mover todo lo que me interesa hacia arriba. Vale. Y lo pongo en el orden que me interesa. Por ejemplo. Carga de la GPU. Y lo tengo activado en OSD. Que es básicamente esto. ¿Para qué? Para que aparezca en pantalla. Para que aparezca... Que aparezca aquí. Vale. En este lado de aquí. No puedo echar más el ratón para allá. Porque si no... Si no se sale. Vale. Para que aparezca básicamente. Aquí. Luego. Temperatura de la GPU. Como podéis ver sale aquí. Tem. En verde. Vale. Le tengo aquí cambiado el grupo. El nombre del grupo. Le tengo llamado Tem. De temperatura. Lo tengo puesto también en mostrar la bandeja del sistema. Que lo podéis ver. Aquí abajo. Vale. Este numerito de aquí. Lo veis ahí abajo. En la barra de Windows. 57. Esa. Es la cifra de los grados. Son los grados actuales de... De la gráfica. De la gráfica. Luego. Tengo puesto CPU. Usage. Pues este también lo tengo marcado en OSD. Vale. Tienes que marcarlo. Esto de aquí. CPU. Usage. Le tengo marcado. Mostrar información de en pantalla. Y después. Le tengo hecho un override group name. Le he puesto. Barra N. La barra del. Que esta a la izquierda del 1. Al gr. Le dais a la. Izquierda del 1. Y os sale. Y os sale esta barra. Ok. Bueno. Eh. El barra N. Básicamente. Para que haga un salto de línea. Mierda. Vale. ¿Para qué? Para que me separe. Los dos grupos. Como podéis ver. Hay una separación. Entre el temp. Verde. Y el R3600. Hay una separación. ¿Es necesario esta separación? No. Pero es que a mi me gusta. ¿Vale? Si yo la quito. ¿Veis? Se quita. Se quita esa separación. Y se añade. El barra N. Se añade. Facilito. CPU Temperature. Tengo básicamente. Lo mismo. Que en la temperatura. De la GPU. Le tengo activado. El OSD. Que es este de aquí. Que es para que aparezca. En el juego. En la bandeja del sistema. Que es este de aquí abajo. ¿Vale? El 38. Son los grados de. De la gráfica. Este vídeo. Igualmente os recomiendo. Que lo veáis. En un ordenador. O en un móvil grande. Porque si no. No vais a ver. Todo con detalle. Igualmente. Intentareis. Por edición. Pues esta parte cerrada. Más grande. O lo que sea. ¿Vale? Bien. RAM. Usage. El uso de la RAM. ¿Vale? Y como podéis ver. Tengo hecho. También. Un override. Group name. Con el barra N. RAM. Para que esté separado. De. Del uso. De. De procesador. Y la temperatura del procesador. ¿Vale? Igualmente. Mostrar información en pantalla. Todo esto que estamos viendo. Mostrar información en pantalla. ¿Vale? Así no lo tengo que estar repitiendo. Todo. Todo el rato. Bien. Commit. Change. Lo mismo. Mostrar información en pantalla. Override. Group name. Le tengo llamado. Swap. ¿Qué es esto? Bueno. Esto normalmente. Lo solo tengo activado. Algunos días. Algunos días. Depende. Como esté. Pero. Esto. Básicamente. Para que os hagáis una idea. Vosotros. Tenéis. 8 GB de RAM. Y. Un juego. Consume. 12. ¿Qué pasa? Pues que en la RAM. Se va a cargar. Lo que más usa el juego. Y el resto de cosas. Lo va a guardar. En un espacio. En vuestro disco duro. Llamado. Bueno. En Linux. Es memoria swap. Con almacenamiento swap. O. Como quieran llamar. Y en Windows. Es el archivo de paginación. Teóricamente. Son cosas diferentes. Pero para que lo entendáis. Es básicamente eso. Se guarda en un. En un sitio. De vuestro disco duro. La parte del juego. Que menos se usa. O. Debería ser esa la teoría. Porque hay algunos juegos. Que están mal optimizados. Y guardan. Ahí por guardar. Vale. Entonces. Como podéis ver. Yo tengo. 16 GB de RAM. De esos 16. Me está consumiendo. 10 GB de RAM. Lo podéis ver ahí. Y luego. En el disco duro. En el SSD. Automáticamente. El juego guardado. 18 GB de RAM. Y diréis. ¿Por qué? Porque si tengo. 16 GB de RAM. Ahí. Yo tengo. 6 GB libres. ¿Por qué no los usa? Bueno. Pues es básicamente. Porque el sistema. Reserva una parte. Para sí mismo. No puede consumir. Ahora el juego. Los 16 GB de RAM. Que sería lo suyo. Pero. Si el juego. No está muy bien hecho. Pues no lo va a hacer. Y como Tarkov. No está bien hecho. Pues no lo va a hacer. Bien. Velocidad de fotogramas. Básicamente. Los fotogramas. Por segundo. ¿Vale? A cuantos FPS estamos. Estamos funcionando. En mi caso. 75. ¿Por qué? Porque mi monitor es de 75. Y lo he todo bloqueado. A 75. ¿Para qué? Para de esa forma. No esté trabajando. De más el ordenador. No se caliente más. Y básicamente. Pues eso. Lo he hecho. Le tengo igualmente hecho. Un override group name. A barra n. ¿Vale? Esto dejarlo por defecto. El. ¿Cómo se llamaba esto? No me acuerdo. Bueno. El menor que. App mayor que. ¿Vale? Eso tenía otro nombre. Pero no. No me acuerdo cuál era. Y eso que. Eso que utilizo en programación. Pero bueno. ¿Vale? Lo mismo de antes. Yo quito el barra n. Vale. Lo de aplicar. Mejor. Se quita el espacio. Si pongo el barra n. Si hay que hacer el salto de. De línea. ¿Vale? Y por último. Tengo puesto el. Frame. Frame time. ¿Vale? ¿Esto qué es? Ahora lo enseño. ¿Vale? Básicamente te he puesto. Mostrar información en pantalla. Bien. Vamos un momento al Tarkov. Y ahí abajo. Podéis ver una especie de gráfica. ¿Vale? Con un numerito. Ahí a la derecha. En. En milisegundos. Que significa. Ese numerito. Ese numerito. Indica. Cuanto tarde en procesarse. cada fotograma ¿vale? entonces en verdad no estoy yendo a 75 fotogramas constantes ¿por qué? porque a ratos va más rápido el proceso de fotogramas y a ratos más lento si yo por ejemplo si yo por ejemplo me veo a gráficos y bajo el límite de fotogramas a 60 vamos a ver que ese número se incrementa bueno, claro, no se incrementa porque en un momento esto lo tengo que poner en pantalla completa ¿vale? a ver si me lo captura esto vale vale, bueno pues como Tarkov siempre vacilándome no quiere activarse el límite de fotogramas en el juego voy a quitar esto también a ver vale vale, lo he bajado al mínimo de fotogramas posibles que puedo bajarlo en este juego y como veis se ha incrementado la cifra a 32 ¿por qué? porque está tardando 32 milisegundos en procesar cada fotograma ¿por qué? porque yo quería que lo baje a esa cifra si yo vuelvo a incrementar los fotogramas en el juego voy a dejarme esto como lo tenía que es como me gusta a mí vale un segundo que voy a enseñar ahí está activo el Vsync se incrementa de nuevo y si además yo ahora me quito el Vsync voy a desbloquear por completo los fotogramas voy a 120 fotogramas por segundo que es el máximo de este juego se puede desactivar el límite pero bueno ese es otro tema tarda en procesar de esos 120 fotogramas cada fotograma tarda en procesarlo 7 milisegundos ¿vale? diréis ¿por qué te des esto? pues muy fácil porque yo de esta forma mediante esa gráfica ¿veis? ahí hay que haber un pico puedo ver si estoy teniendo drops drops que hoy no sé hablar drops de fotogramas en algún momento como podéis ver los fotogramas es bastante inestables porque aunque sea rectita va con muchos piquitos y si en cambio si yo activo el Vsync no veo vale ahí vemos o debería hacerse más recta no debería tener tantas curvas pero bueno como este juego va como quiere pues bueno vale entonces bueno ¿qué más cosillas tengo configurado en Afterburner? bien ya nos queda básicamente solo el diseño porque si yo pongo el diseño por defecto esto se vería muy mal se vería muy mal lo del juego entonces bueno en Riva Tuner que es el programa que viene también con Afterburner que es el del monitor que lo tendríais aquí abajo solo que yo ya lo he todo abierto en Raster 3D te he puesto Verdana Verdana normal y al 7 esto cuestión de gustos ¿vale? luego para el tema de los colores cliquéis en cualquiera de los que tenéis activado en cualquiera y le dais a este botón y ahora se abrirá ahí está otra ventana nueva bien aquí podéis modificar los colores por grupos ¿vale? color 0 pues si aquí nos bajamos por aquí tiene que salir por aquí el color 0 y básicamente se van vinculando color 0 es básicamente el de NVIDIA lo podéis ver ahí el de la gráfica que se adjudica por aquí abajo se adjudica por aquí abajo a ver si lo encuentro no lo encuentro ahora bueno por ahí abajo se adjudica ¿vale? a ver a ver porque os quiero enseñar todo os quiero enseñar todo pero ahora no lo veo debo estar ciego a ver pues si debo estar ciego lo habré visto pero bueno lo habréis visto solamente vosotros antes que yo pero ahora mismo no lo alcanzo a ver bueno básicamente aquí os saldrá otros colores y lo que tenéis que ir a hacer lo que tenéis que ir haciendo es localizáis el color de la derecha localizáis aquí en este caso si yo quiero cambiar el verde pues digo ah el verde es este pues este es el verde pues lo cambio ¿vale? y cambio aquí pues por ejemplo lo pongo más clarito le doy aquí a guardar le doy a apply y se pone más verde que lo quiero azul pues lo pongo en azul ¿vale? en mi caso voy a dejarlo en verde porque como es gráfica NVIDIA pues así tengo vinculados los colores con su marca ¿vale? entonces estos son los colores que tengo yo por defecto luego aquí en alineaciones tengo puesto 4 creo que esto viene así por defecto esto también viene al 50 y no tiene mucho más la compleción que tengo de AfterBanner la verdad lo tengo bastante sencillito como ya he dicho no tengo ahora hecho el tema de de overclock ni de underbolt porque no lo veo necesario a lo mejor si que consigo hacer un día underbolt si consigo en el sentido de que me pongo a hacerlo porque nunca me he puesto a hacerlo serio porque hay que hacer muchas pruebas de rendimiento no se te estropea la gráfica por ello ¿vale? básicamente peta el ordenador se apaga se reinicia se resetean los cambios y ya está ¿vale? pero hay que saber cómo hacer el underbolt qué tienes que hacer con un stress test de fondo porque si yo lo haces en escritorio y te peta y tienes puesto el MSI en el arranque en cuanto arranque va a consultar los datos de MSI AfterBanner los va a aplicar y te va a volver a petar entonces bueno si queréis un día consigo traeros un vídeo de underbolt lo investigo mucho y si queréis un día os lo traigo pero no es algo que me guste mucho hacer igual que el overclock el overclock sí que puedo recomendar el del vídeo que lo dejaré pues por aquí arriba mismo para que le echéis un ojo es un overclock automático con una herramienta que hizo que hizo NVIDIA que sube muy poquito el voltaje aunque nosotros lo pongamos al 100 en el vídeo el que lo gestiona es la propia aplicación que viene incorporada aquí de NVIDIA ¿vale? entonces por esa parte no hay problema solo que no lo no lo tengo hecho overclock porque la ganancia que me daba con esta gráfica es muy poca en comparación con la temperatura que me subía ¿vale? que me subía unos 5 grados una cosa así ¿vale? era bastante exagerado por la ganancia que era entonces bueno gente esta sería más o menos bueno más o menos no esta sería mi configuración entera de Asterbanner no sé si me habré saltado algún apartado o no no lo sé juraría que no pero bueno igualmente como siempre os digo si tenéis alguna duda contactad conmigo por los comentarios de YouTube por Twitter por Facebook por Instagram preferiblemente en este orden porque YouTube los comentarios los respondo todos los días que suele responder unos 15 comentarios al día en Twitter me pita instantáneamente en el móvil Instagram sí que es un poco coñazo para hablar por ahí el otro día me contactó un chaval por ahí y le dije oye si puedes adquirirme en Twitter que va mejor ¿vale? porque el chat de Instagram bueno va como quiere luego Facebook sí que lo recibo también al instante en cuanto puedo os respondo lo que me habéis contactado conmigo ya lo sabéis y luego el que sí que es eso es que Instagram no sé Instagram no lo suelo mirar mucho y prefiero que eso pues me escribáis a Twitter que lo tengo abierto todo el rato o a los comentarios de YouTube si es una consulta muy larga o muy ¿cómo decirlo? que no sea muy genérica o algo que le pueda pasar a muchos contactadme a Twitter si es una pregunta normal por ejemplo oye en este caso en este vídeo oye y a cuánto no sé ¿qué color tienes puesto en la gráfica? ahí en los ajustes del riba túnel no sé una pregunta que sea general para todos que a alguien me le pueda interesar a los comentarios de YouTube si es oye es que he hecho esto y no me funciona igual que a ti me preguntáis por privado yo respondo igualmente no pasa nada y ya está chicos lo dicho este es un vídeo cortito creo ¿cuánto dura esto? 20 minutos madre mía pues no pues no es tan cortito como yo pensaba que iba a ser pero bueno ese es el comienzo de un nuevo vídeo o sea de una nueva temporada en el canal voy a intentar traeros vídeos más en un periodo más corto de tiempo que no tarde meses en traeros un nuevo vídeo y ya tengo pensado en el próximo vídeo cuál va a ser es un vídeo que no sé yo creo que a muchos os va a interesar porque además de aclararos muchas dudas os vais a ahorrar un dinerillo así que eso seguro que os va a gustar así que si os ha gustado este vídeo o os ha gustado otro vídeo del canal no olvidéis suscribiros para estar pendiente de los vídeos que vaya subiendo y nada nos vemos en la siguiente bye chau